Ahora, despierta la mujer que en mí dormía. Pues estos son los memes dedicados a Sebastián Ligarde. Recordemos esta novela con Adela Noriega, donde decía, sereno moreno, pues simplemente Sebastián Ligarde acaba de decir que es homosexual y que lo confiesa a través de la confesión de Ricky Martin. En él se inspira, aquí lo tenemos con un actor. Pues él está en la libertad de decir sus orientaciones sexuales. En realidad es un valiente que a sus 59 años, pues acepta públicamente su homosexualidad. Un actor galán, villano de las telenovelas de Televisa. Aquí vemos la portada del TV Novelas, donde dice, nos confiesa a su medio sexual, pues que fue abusado sexualmente a los 14 años. Fue novio de Nailia Norvind hace ya unos años. Pues nuestros respetos para Sebastián Ligarde, pero va a ser comido en las redes. ¡Gracias! ¡Gracias!